Música Señores, hemos estado hablando y recargado esto Y quizás dicen, Dios mío, son canzón con este tema Pero es que no hay de otra, señores Y estamos hablando precisamente de lo que son las enfermedades La semana pasada se detectaron 6 casos nuevos de cólera Que suman a 65 ya los casos de cólera Esta vez en el Almirante, según Salud Pública, ¿no? Pero aparte del cólera que está aumentando poco a poco, señores El COVID no se ha ido Tenemos esa otra enfermedad El cólera El COVID La viruela del mono Que sea lo que sea, está ahí la dengue Pero tenemos otra patología Tenemos otro grave Que es el dengue Que cada día va más en aumento ¿Es Juana? Eso es así Eso es así Y ante toda esta situación Pues siempre vivimos recalcando Repitiendo lo mismo Realmente el tener el cuidado Y el tomar las medidas Porque en ese sentido La población a veces es un poquito medio, ¿verdad? Medio solda En cuanto a tomar las medidas Y la precaución Y esto realmente No podemos decir que no se le está poniendo atención Claro que sí Salud Pública pues está Haciendo trabajo En lugares Donde se requiere Donde más se ha presentado Pero la verdad Es que También la población Tiene que cooperar Porque de qué el cólera Esta está Y cada día Pues nos estamos dando cuenta De que aparece un reporte Y fíjense lo siguiente Es como cuando teníamos la situación de COVID Que Cuando se anunciaba Por decir un número Se anunciaba Hay 50 nuevos contagios de COVID Entonces son 50 nuevos contagios Que ha detectado salud pública Pero y los casos que no se detectaron Y de las personas que no fueron Que se quedaron en su casa Que se quedaron haciendo pues Premedio casero y esas cosas A veces son más de los 50 A veces en ese tipo de casos tenemos 60 Sin el portado solamente tenemos 50 Entonces con el cólera se da lo mismo Cuando se lo publica Te dice Hemos detectado 5 casos En la sursa Por ejemplo Entonces pueden tener por seguro Que hay 10 Ustedes pueden tener por seguro Que hay 10 Para no exagerar Como dicen aquí Que en la primera semana Por ejemplo De este año Se reportaron 70 condenes Se ven la persona Contente Aparte de que Hay una persona Que se dice Por esa persona La malaria Y no nos estamos cuidando Como decimos Como decimos Y hemos recalcado muchas veces Veinteladas ocasiones Desde Los señores Con nuestros patios Con limpiar nuestros patios Esas tapitas Que De agua De refresco De Hasta de Manta India Que se les da Papá Que caen Sin promoción Que caen Se llenan de agua Y eso es un criadero De bosquitos Y esta época Miren yo no No hay algo Bueno Siempre yo digo Ustedes saben que digo Que la naturaleza Hace lo que Hace lo que Hace lo que Totalmente Pero señores Mi época De Adolescencia Yo recuerdo Que en los tiempos En que había frío Que había una temperaturita Como estaba En estos últimos días No había mosquito Los mosquitos Siempre Pues Aumenta Y En la época De calor Pero ahora Yo he mutado Yo Estoy segura Que ellos Tienen su tiendecita Me llevan Y compran Su chaquetita Y Se ponen Su Su Poroche Su sudadera Y su asunto Ahí ya Porque ya el frío Como que no le hace Entonces usted ve El tiempo de frío Como quiera usted ve Siempre Pues La ola La ola De mosquitos Aún no Esté haciendo Una ola De calor Entonces Pero hay que Realmente El descuido Que a veces Tenemos En nuestro propio Entorno En los barrios De dejar cosas Acumuladas Sobre todo En el asunto De las cañadas Las cañadas Eso 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 es mal De nunca acabar Porque a veces Incluso Las autoridades Pues Las reparan Le hacen algo Pero siempre Las personas Hay una situación Y es la de La irresponsabilidad Del ciudadano Y es que siempre Seguimos Por más Que venga Y la limpian La limpian Los ayuntamientos La limpian A veces Las mismas Juntas Que vecinas Pero yo Simplemente Me resulta Mucho más Cómodo Agarrar Porque El basura De la casa Sobre todo El ayuntamiento Ya bueno Porque haga Lo demás Pero no solo Se lo podemos Dejar a ellos Nosotros Tenemos que limpiar Por lo menos Nuestro entorno Por lo menos Nuestro entorno Ayudemos Nosotros mismos Porque somos Nosotros mismos Y vamos a ser Los más afectados Y somos Los más afectados Y nuestros niños Que van jugando En el patio Y tomando el agua A veces Sin precaución Por lo cual Está aumentando Y a veces 62 señores 62 personas Con cólera Mientras que Hay otras Hospitalizadas Todavía Juana Sin saber Si verdaderamente Pero tiene La patología Entonces Nos estamos Descuidando Sobre todo Con lo que es El deque Miren Las basuras Traen mucho Lo que son Los ratones Las ratas Que traen La lectospirosis Que ya Hay muchas personas Según la información De la De salud pública Que están Contagiadas Ya murió Una persona Otra persona De esta enfermedad Miren señores Dicen que Este fin De este plan El ministerio De salud pública Dio a conocer La confirmación De seis nuevos Casos de cóleras Correspondiente A un masculino De edad De 49 años Otro de 35 Y otro De 36 años Y tres feminas De 63 Y una de dos años Y también Una tercera De un año Y seis meses De nacionalidad Haytiana Haytiana Todos procedentes Del sector Los solares En el almirante Exacto Lo mismo Este Entonces ya Muchos barrios Que están Están comenzando Con esto Están comenzando A cada día Más A aumentar Lo que es El color Grave Problemas Eso es así Eso es así Señores Por otro lado Antes de terminar Nuestro comentario Al principio Pues Hacíamos comentarios Sobre el caso El caso De Es muy Pero es muy lamentable Porque un niño Lo que tenía Dicen algunos Que dos Otros Que dos Dos Y tres Están comenzando Dos Bueno El caso Que todavía Es un adolescente Pero un adolescente Y es muy lamentable Que esto Que esto haya ocurrido Y Lo que decía Pues Se reiteró Esa es mi posición Como que En cosas así De adultos De tener Andar Con un niño No es recomendable Por el tipo De cosas Como esta Ahora bien Vamos a ver Ahora la otra Cara de la moneda La otra parte Se supone Que se estaba En un carnaval Y en un carnaval Lo que hacía Cebuya Pues Si era un carnaval Que había en la calle Me imagino Que había desfiles Y ese tipo de cosas Lo tradicional Lo normal Sí O sea Cuál fue el asunto Cuál fue el asunto De llegar la policía Ahí Porque se supone Que debió estar Por ahí Pero previendo Que no se armara Que se yo Un pleito Una pelea Un traje de botella Y ese tipo De cosas Que se suelen dar Cuando hay mucha gente Creo que esa Que esa debió ser Como la Verdad La postura De 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 la policía nacional En esta En esta situación O sea Y parece ser Que ellos mandaron Una discusión Justo con el padre Del niño En cuanto a una música Que él tenía Una bocina A una bocina Que él tenía Entonces Él no le ve Como el sentido Al asunto No Yo tampoco Y mucho menos Como para irse De tu a tu De estar forcejeando No El militar Realmente fue No fue que Se hizo un disparo Directo al niño No Sino un forcejeo No Sino él disparó Al aire Pero lamentablemente Dice que La bala suba Pero baja Él disparó No fue que Le disparó A nadie Pesípticamente Hice un disparo Pero lamentablemente Fue a parar Al cuerpo del niño Es lamentable Que esto haya sucedido Pero vuelvo y reitero Que también Y O sea Cuál era el asunto De mandar a bajar música Si se está en la calle En un asunto De carnaval Mira Te voy a decir una cosa Y verdaderamente Creo que nosotros Los padres Tenemos que tener Mucha Mucha precaución Por nuestros hijos Independientemente De todo lo que Pueda ocurrir Sabemos que las calles No están bien Bueno Sabemos que las calles Están mal Y si usted va A un evento Donde va A muchas personas Usted va a llevar A su hijo O a sus hijos Estén atentos De ellos Muy atentos De ellos Independientemente Porque señores No somos De otro planeta Y vamos a poner Los pies en la tierra Sabemos que Ni siquiera Sentimos Confianza Con la policía Que tenemos En el país No sentimos Que nos Proteja Entonces Proteja A usted Y proteja A su hijo Protéjalo Porque conocemos La situación De este país Como es Entonces ¿Qué usted Tiene que hacer? Pues no vaya Con su hijo O quédese Con su hijo Ahí Bueno Como dice Juana Duro un rato Con su hijo Que goce Pero atento De su hijo Y luego Llevelo a su casa Si ya usted Quiere salir Después Y compartir Música Pero mucho menos En un carnaval Porque es que En un carnaval Hay mucha gente Hay mucha música Y todo puede pasar Todo puede pasar Lamentablemente Es así Como ocurrió Desgraciadamente Un niño Ya sea de 11 12, 13 años Una adolescencia Perder la vida Así Es muy triste Pero nada Me parece Juana Si nos vamos ahora A unos comerciales En el don hombre De aquí A su programa En las mañanas De los 50 y 6